¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que cumpla muchos años más. La queremos mucho. ¿Cierto, amor? ¿Sí? Sí. Dale, Emi, feliz cumpleaños. ¡Mi pesante! Hola, gordita. ¿Cómo está? Feliz cumpleaños. Se cumpla muchos, muchos, muchos años más. Pues después de como 20 años, yo creo. Vamos a pasarlo cada uno en su casa. Porque pues no podemos celebrar este cumpleaños. Entonces, la quiero mucho. Espero que nos podamos ver pronto. Un abrazo. ¡Feliz cumpleaños, gordita! Hola, gordis. Esperamos que pases un feliz cumpleaños rodeado de tu familia. Pues a pesar de la situación que estamos pasando, hay que celebrar la vida y pronto nos veremos para que podamos celebrar como siempre. ¡Hola, feliz cumpleaños! Hola, Emi, ¿cómo estás? Quería saludarte haciendo una pausa en esta claustrofobia laboral que todos tenemos. Desearte un feliz día de la vida. Te recuerdo muchísimo, te tengo mucho cariño. Me encanta esa familia tan hermosa que has construido con el amor. A esa bellísima Victoria, a ese gran compañero que es Daniel. Y pues que sigas disfrutando hoy de todas las sorpresas que te da la vida y que te da el amor. Desde Pamplona, un abrazo muy especial. Y ojalá que en algún momento nos podamos poder reunir. ¡Feliz día! ¡Chao! Hola, Emi, ¿qué tal? Espero que estés pasando un día maravilloso. Acompañado de tu familia, acompañado de tus amigos más cercanos. Hoy me uno a ellos, a tus amigos y a tus seres queridos para desearte el más feliz de los cumpleaños. Para desearte que pases un día maravilloso, lleno de mucho amor. Te mando un fuerte abrazo, te mando muchísimos besos desde Cartagena. Tú sabes que te quiero mucho, eres una de mis mejores amigas. Y tienes un lugar reservado en mi corazón. Te recuerdo mucho por todos esos momentos que pasamos en Pamplona. Esos momentos de estudio, de universidad. Quiero que sepas que a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, como te lo digo siempre en el llamadas, estás ahí presente. Te quiero un montón, te quiero mucho. Lo mejor de deseos para ti. Encontré esto, este es el único recuerdo que tengo contigo. Una sola fotito, pero bueno, me acuerdo de algo muy especial que pasamos juntas en la universidad. Y es que el último día, el día de nuestra sustentación, me acuerdo que me regalaste un papelito. Ahí estaba tu dirección completa, tu teléfono. Me escribiste que me querías mucho, que ese era un día muy importante para nosotras. Y ahí estaba tu dirección. Yo sé que tu casa también es mi casa. Así como mi casa es tu casa. Te deseo lo mejor del mundo, amiga. Te quiero un montón. Bendiciones para ti y para toda tu familia. ¡Gracias! 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 Espero que pases un día súper extremadamente espectacular. Readeada de las personas que te aman. Espero que la vida te siga brindando muchas cosas buenas como te las habrán dado. Eres una gran persona, una gran mujer, una gran amiga, una gran esposa, una gran mamá, una gran hija. Y nada, pues te mando un abrazote gigante desde la distancia Espero poderte volver a ver A todos, a Daniel, a la niña, a María T Y pues nada, poder compartir otro platico por ahí De pronto tomarnos unas politas Celebrar este día más adelante Espero que este nuevo año de día Te traiga muchas cosas buenas Y que abra muchas puertas en todo aspecto Cuídate mucho Te aprecio mucho, los aprecio mucho Y nada, lo que te digo Un abrazo y un beso gigante Que siga siendo muy feliz Que la Pachita te siga brindando espectacular energía Y nada, nunca cambies, eres una gran persona Un besote gigante Cuídate mucho Emi, te deseamos muchas felicidades Y muchas sonrisas Te deseamos lo mejor porque te lo mereces ¡Feliz cumpleaños, Emi! Hola Maestra Menor, feliz cumpleaños Espero que la pase bien Y que ande contenta y con salud Y que la comprensa mucho hoy Y que un abrazote Y espero que nos veamos pronto Para echar pito Y echar un poco de pereza No detere Y pedir patitas preparadas de estar Y es que todavía no existe Pero bueno, un abrazote, Emiita Le toquere la mano Y que la pase bien Que me la consienta Y me siento más de bien Saludos a todos Y un abrazote muy fuerte Emi, feliz cumpleaños Besitos, besitos La quiero mucho Joya y Aniversario Hola Emi, quería desearte Un feliz cumpleaños Espero que estés pasando Un muy bonito día Muchas bendiciones Y muchos buenos deseos De parte de nuestra familia Un abrazo enorme Hola mi Emi Buenos días Paso por aquí A darte un saludito De cumpleaños Sé que estás cumpliendo Tus primeros 40 abriles Te deseo miles de bendiciones Espero que la pases Delicioso con tu familia Con tus amigos Con tus seres queridos Desde la distancia Los pienso y los recuerdo mucho A ti y a tu mami Espero que estén muy bien Les mando un abracito Desde Bogotá Y espero Más temprano que tarde Poder reunirnos nuevamente Y recordar todas nuestras Chocuaventuras De aquella hermosa época Cuando todos éramos Unos iguanos Muy felices Y llenos de sueños Te mando un beso gigante Un abrazo Y nuevamente Miles de bendiciones Chao, chao Hola Lucilla Aquí saludándote Para tu cumpleaños Te mando un abrazo gigante Espero que pases Un día maravilloso Que te consientan mucho Te saludos Eres una persona Con una energía Muy linda Una energía positiva Y eso se te ve reflejado Pues en todos los ámbitos De tu vida Espero que tengas Espero que cumplas Muchos más Llenos de felicidad De salud De trabajo Y que siempre esté rodeada De tu linda familia Y tengas Pues la oportunidad De disfrutar Increíbles momentos Y te mando un abrazo Te espero Podamos vernos pronto Y poder pues disfrutar De esos momentos Agradables Entonces Pásala bien chévere Un abrazo Feliz cumpleaños Hola Emita Hago este video Especialmente Para desearte Un feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Que Dios Y el universo Te cumpla Todos los anhelos De tu corazón Que tengas Un lindo día Que festejes Con toda tu familia Que te ama tanto Y con tu esposo Y con esa niña Tan hermosa Que te regaló La vida Te mando un beso Un abrazo gigante Me alegra Que estés muy bien Y pues bueno Hoy es un día especial Para saludarte Pero pues espero Que tengamos La oportunidad De volvernos A reencontrar Y poder recordar Esos momentos Tan chéveres Que pasamos En nuestra Juventud plena Y Y Lo que Nosotros vivimos Pues yo lo recuerdo Y lo llevo siempre En mi corazón Sé que no estamos Permanentemente En contacto Pero María Teresa Tu mamá Y toda tu familia Y tú pues De todos ustedes Tengo muy lindos Recuerdos Y lo bonito Es conservar Esa linda amistad Cuídense mucho Un abrazo Para todos Y Mil bendiciones Imita Tú sabes que Te llevamos En mi corazón Te llevamos Todos En el corazón Y Deseándote Siempre Lo mejor Un abrazo Gigante Besos Y abrazos Te quiero Mucho Hola negra ¿Cómo estás? No quería Dejar pasar Esta oportunidad Y en esta fecha Tan especial Poder desearte Un feliz cumpleaños De parte de la familia Rinaldi Martínez Y también Desear Que esa hermosa familia Con la cual Siempre he contado Una amistad Dios la bendiga Y me la colme De éxitos Y me las cuide Por siempre Espero verlos pronto Y Que disfruten Este día Y que sean Muchos días más Chao negra Hola baby ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Aquí trabajando Haciendo una hamburguesita Y a ti que también Te gusta cocinar Un abrazo grande Saludos a todos A niña El parcero Que la pases muy bien Feliz cumpleaños Un abrazo Te extrañamos mucho Bye Mi friend querida Quiero enviarte Un saludo De este cumpleaños Quiero Que este sea un día Maravilloso para ti Que la pases Muy feliz Con Dani Con este pedacito De tu corazón Que tienes al lado Con tu historia Con este pedacito Esa hija maravillosa Que Dios te ha dado Quiero darte las gracias Por serme amiga Por todos estos 15 años de amistad Por haberme escuchado siempre Por tener siempre una palabra Para decirme Por nuestra amistad tan bonita Que hemos construido Gracias amiga querida Que nos veo lo mejor de lo mejor Quiero que sepas Que ocupas un lugar muy especial En mi corazón Te quiero mucho Que hoy sea un día Muy especial Y ojalá muy pronto Nos podamos reunir Nos podamos dar Este abrazo Que hoy te envío En este saludo En este saludo A través de este videito Felicidades En este saludo Se robó mi corazón Se robó ese cariño Tan especial Fuiste tú Por esa forma de ser Te felicito En estos 40 años En los que viene De muchas bendiciones Segue adelante Me encanta Que seas docente Además Porque haces parte De ese grupo En los cuales está tu mamá Que es magnífica Maestra Bueno Emi Me alegro mucho Y quiero recordarte Que tengo momentos Muy agradables Esa niña Viciosa Esa niña inteligente Esa niña dinámica Esa niña activa Participativa Que desde que Estaba pequeñita Sabía uno Donde iba a llegar Iba a tener Muchos triunfos Entonces mamita De verdad De todo corazón Aquí Con este pechito Lleno de De orgullo Te quiero felicitar Te deseo Feliz cumpleaños Deciste que te recuerdo Mucho Que te recordamos Porque aquí en mi casa Sabes Que también Que tipo de niña eres Entonces Feliz cumpleaños Mamita Y Dios te bendiga Un saludo especial También Muy preciosa ¿Cómo estás? Espero que muy bien Excelente Muy bendecida Y muy complacida En este día De tu cumpleaños Que la pases Súper, súper bien Súper especial Rodeada De las personas Que quieres De verdad Que siempre estás En mi corazón Un abrazo grande Le pido a Dios Que te llene De muchas bendiciones Y que sigas siendo Esa hermosa persona Que eres Te admiro mucho Te quiero bastante Gracias por todos Los momentos Que hemos compartido Y desde aquí De la distancia Te envió Un abrazo virtual Y esperemos Que esto pase pronto Para volvernos a ver Y que nuestro chiquitín Es el gran Un beso grande Hola Emi Esperamos te encuentres Súper bien Esperamos que te consientas Muchísimo hoy Que sea un día Súper, súper feliz Y alegre para ti Que estés con las personas Que quieres Pues vamos a desearte Un súper feliz cumpleaños Que te queremos Y extrañamos muchísimo Y en serio Espero que nos podamos ver Muy pronto Feliz cumpleaños Emi Y que cumplan muchos más Y te queremos mucho Y saludos a la bebé Y que cumplan muchos más Chao Hola mi niña Emi Estoy enviando este video Para desearle Mucha, 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 mucha Mucha felicidad Le doy gracias a Dios Por tener su amistad Por estar siempre trabajando conmigo Me alegra mucho la vida Por todas sus ocurrencias Esa energía que bota mamita Que le da unos ganas De seguir adelante Le pido en este instante A mi Diosito Que le dé muchos años más de vida Para que pueda disfrutar Nuestro combustor del condado Y la quiero muchísimo Los extraño mucho, mucho, mucho Les mando un abracito Y un abracito Y muchísima felicidad Feliz cumpleaños Hola Emi Desde este lugar tan bonito Que invita a la libertad A soñar A seguir creyendo Yo vine a desearte Feliz cumpleaños Estas tus recuerdos Siempre en mi corazón Te invita Aquí desde la distancia Queremos desearte un feliz cumpleaños De la familia Más agradecida Que tiene Este lugar amante De parte de Jardel Juan Juliana Muy agradecido Pedro Vargas Que lo bendiga a todos Y que tenga un feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Epa! Estamos reunidos Para decirte ¡Sí! Y desearte Feliz cumpleaños Renita Un abrazo gigante Te queremos muchísimo ¡Sí! ¡Sí! Uno, dos, tres ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Llamos a ti! ¡Cumpleaños, Renita! ¡Cumpleaños, Renita! ¡Besos, besos, besos! ¡Besos! hola de mí cómo estás bien o qué que va de nuevo chinita un feliz cumpleaños pasa la super recuerda que las personas que somos rockeras tenemos superpoderes pero si además de rockeros somos educadores o profesores tenemos más superpoderes y si además de eso ojo ojo con esto somos buena gente la sacamos del estadio y quién más se le pide si nacimos en septiembre dios feliz cumpleaños cuédate mucho pasa la super feliz cumpleaños sí te queremos mucho chao un saludito a victoria besitos tíralo un beso beso, 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 beso hola de mí un feliz cumpleaños te cumplan mucho más de parte de Kike, de parte de Ares, de parte de todos feliz cumpleaños te cumplemos en paz y cumpleaños feliz deseamos así cumpleaños a Primi cumpleaños feliz jajaja cumpleaños Prima sí hola Mimi y familia de nuevo una excusa para mi hermanita bella para no solo pues desearle hoy feliz cumpleaños sino ratificar algo que a mí personalmente siempre siempre lo he notado así ha sido así y es un orgullo y que usted no solo es mi hermana sino a lo bien siempre lo ha sido, ha sido mi amiga usted sabe que sí usted me ha demostrado estar ahí me ha respetado desde mucho tiempo atrás un tiempo que leí dolores de cabeza a mi mamita y todo eso usted siempre estuvo ahí, nunca me señaló siempre fue mi amiga, siempre ha sido eso yo creo que eso es algo que nunca se lo había dicho usted lo sabe porque entre los dos tenemos ese pacto de más que hermandad pero como le decía mi mamá o sea es necesario esas cosas como para hacer prácticamente un tributo en vida y considero que decirle a usted, recordarle que yo se la veo como una amiga eso es algo que en muchas relaciones de muchas familias no se da gracias a los cielos y gracias a todo con usted y mi linda siempre 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 me ha demostrado amor y respeto lo cual es la mejor forma de que yo haga lo mismo y que yo lo hubiese hecho con usted y pues todo el tiempo que nos falta de aquí para adelante saber que podemos ser más unidos a hacer más cosas entonces todo ese tiempo también que nos falta para mí es como la forma en que debo retribuirle a usted todo toda esa forma en la que usted actuó y ha actuado conmigo te amo mucho, te amo, usted lo sabe va más allá, es un sentimiento que va más allá del simple somos hermanos o ya realmente es amor puro y mucho respeto admiración y te amo, te amo, te amo feliz cumple que cumpla, que cumpla más y saludos a toda la familia de allá que nos están viendo en este momento le voy a mostrar un nuevo integrante feliz cumpleaños y mimi conmigo me ¡Feliz cumpleaños, mini! ¡Para aquí viene la serenata! ¡Feliz cumpleaños, mini! 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 Mírala, ella te está viendo ahorita, por ahí, desde el estado del primer año, ¿sabes? ¡Feliz cumpleaños, tía, te extraño mucho! Muchos besos desde acá, desde su otro hogar, desde la cochita. Acá la recordamos, la tenemos presente, la traemos cada vez que pueda. La traemos, la traemos para que siga acá llenando de amor este hogar también. Muchas gracias por todas las enseñanzas, por todas las experiencias, por ser ese ser tan maravilloso que es, por construir y reformar y transformar nuestras vidas, siempre que puede, siga haciéndolo, siempre, que la tengamos muchísimos años más. Gracias por traernos ese angelito que tiene ahí al lado, gracias por Victoria, gracias por todo. Un saludo para Dani, por esa familia tan hermosa que están construyendo, los queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños, Mimi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, Mimi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Mimi! Queremos mucho que cumpla mucho más. Saludos de Pito, de la mami, Sandra, de Diego y de Daniel. Que seamos felices el día de hoy. Saludos a Victoria y a Daniel. ¡Chao! ¡Chao! Hola Anitita, feliz cumpleaños Deseo para ti muchísima salud, muchísimo trabajo, muchísima paz, tranquilidad En tu vida en familia, en laboral y en todos los ámbitos en que te desarrollas Quisiera aprovechar este cumpleaños tan especial Para darte las gracias por toda la amistad y por todo el cariño que hemos compartido desde pequeñitas También quisiera agradecer por tu papel como educadora en esta sociedad Yo sé, conozco que vas más allá de muchos profesores Porque entiendes la importancia de la educación como elemento transformador de la sociedad Y quisiera agradecerte por eso y quisiera reconocer ese hermoso trabajo que haces Gracias Negrita por todo, te deseo lo mejor, que pases un muy lindo día de cumpleaños Y espero verte pronto pronto para poder celebrar como mereces Un abracito, muchos besitos, chao mi negra Hola Mimi, estamos aquí desde la casa del nonito Toto Yo sé que estas habitaciones le traen muchísimos recuerdos del tiempo que vive usted Queremos de parte de toda la familia y de todos los que hacemos parte de los Totos ¡Deseable! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Remita, feliz cumpleaños, mi amor, te queremos mucho Desde Venezuela, desde el estado Apure, te deseamos lo más, lo más, lo más, lo más, lo más grande del mundo Y la felicidad más grande que puedas tener en este día con toda tu familia La familia Laguao Villamizar está hoy celebrando un súper feliz cumpleaños A la prima mulata, la más hermosa de nuestra familia Primita, le deseamos muchos años más de vida La familia Leva Villamizar desde Venezuela Le extrañamos mucho y en cualquier momento vamos a estar con ustedes celebrando mucho más cumpleaños Así que este día va a ser un día especial para todos nosotros Esperemos que la pases súper rico con su hija y con toda su familia Primita Bella, salud y que la pases súper, súper ¡Chao Prima! ¡Te queremos desde Venezuela! Hola Lita, ¿cómo está mi reina? Buena de la bendiga Muchas felicitaciones por su cumpleaños Que cumpla muchos años más Que el Señor me la cuide Me la viene de bendiciones Y me da una vida muy larga, muy larga Para la felicidad de todos los que la queremos Hola Prima, feliz cumpleaños desde la distancia Besos, abrazos, miles de felicitaciones Que mi Dios me les regale muchos años más de vida Para que comparta al lado de los niños Besos y abrazos, las queremos mucho y los extrañamos Cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hola Mimi, te queremos mucho, deseamos que sea muy feliz hoy siempre, que cumpla mucho más. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi vida desde Venezuela. Un saludo muy grande, muy cariñoso, besito, abrazo. Y que Dios le atreva muchísimos años más para la felicidad de todos los que la queremos. Feliz cumpleaños, mi vida. Feliz cumpleaños. Que la bendiga. Que les regalen muchos años más de vida. Queremos mucho y los extrañamos. Besos y abrazos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que nos cuesta muy feliz, te deseamos de mi corazón. Que nos cuesta muy feliz, te deseamos de mi corazón. Hoy es tu cumpleaños, que te tienen sonido A un año más, de lluvia, viento y sol Hoy es tu cumpleaños, que te quieren sonido Hoy es tu cumpleaños, que te quieren sonido Que los cumpleaños muy felices, deseamos de corazón Que los cumpleaños muy felices, deseamos de corazón Hoy es tu cumpleaños, que te llevas a tu amor Hoy es tu cumpleaños, que te llevas a tu amor Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, mi mamacita, que los cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, emigradas, muchas bendiciones Le enviamos un saludo lleno de mucho amor y cariño De toda la familia que vive acá en La Cocha Deseándole que Dios le permita tener muchos años más de vida Con la familia y con todos nosotros Aquí una pequeña serenata cargada de mucho amor Besito Padre, chiquita, chiquita, abuelita Hoy tus hijos deben atacar Madre, chiquita, 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 abuelita Hoy tus hijos deben atacar Hoy es entre fuentes de la vida La botana, la luna y el mar El cantivo dibujó el camino Sobre las piedras para retornar Al universo, al oro y desdivino Que la palabra escrita en espiral Madre, chiquita, chiquita, abuelita En pagamento ofrecemos nuestro corazón Madre, chiquita, chiquita, abuelita Somos mi palas que le cantan a la luna y el sol A mi chiquita linda, a mi chiquita Que tu regazo vengo a descansar Tu aliento fuerte de la vida Que me acompaña para respirar Con las flores sanas y dolores Sin silencio vuelvo a respirar Madre tierra, madre buena Que para dentro ofrecemos nuestro corazón Madre tierra, madre buena Somos mi palas que le cantan a la luna y el sol Tu sencilla linda, abuelita Pachapapa virgen celestial Tu sencilla linda, abuelita Pachapapa virgen celestial A mi chiquita A mi chiquita Pachapapa virgen celestial A mi chiquita Tomas con el agua y el tiempo y el sol Que purifica si vuelvo a volar Madre tierra, madre buena Que para dentro ofrecemos nuestro corazón Padre tierra, madre buena Somos mi palas que le cantan a la luna y el sol Música Daniel le dijo a Emi Vamos a hacer un guiso Emi amasa la masa Y yo le meto un chorizo Música Allá arriba de aquel alto Hay un gato sin calzones En la moderna la tía Emi Con un plato de chicharrón Allá arriba de aquel alto Hay una mata de café Mi tía Emi sube Sube a tomar sentidos Allá arriba de aquel alto Hay una mata de café Fe Tía Emi Se tomó un poquito Se cagó y se puso Feliz cumpleaños Tía Emi Te amo mucho por mi amiga I want you to be me Happy birthday We love you very much Have a nice day Hola Vivi Estamos acá reunidos Para desearle un feliz cumpleaños Desearle toda la felicidad del mundo Todas las cosas bonitas Que la vida le pueda dar Junto a su hermosa niña Junto a Daniel Junto a la familia tan bonita que tiene Le hacemos este video desde la distancia Para recordarle que hoy la acompañamos de corazón Queremos mucho, te extrañamos mucho Esperamos poder reunirnos pronto Y celebrar todos los cumpleaños que celebramos en pandemia Te queremos mucho Feliz cumpleaños Que la pases super bien Otro día nos vemos Y que disfruten las compras Feliz cumpleaños Hola Mi hermosa Usted sabe que no puedo hablar Cuando estoy emocionadísima Por las cosas tan hermosas Que me da la vida Feliz cumpleaños Hoy desde Moniquirá Después desde cualquier lugar del mundo Te quiero mucho Emita Cuanto Debe saber Cuanto usted ama a su hija Y multiplíquelo por 40 años Y cumplíquelo por millones y millones de días Donde el amor de las madres hacia los hijos crece Te quiero mucho Mi linda Eres mi niña Eres mi princesa Sigue siendo la niña de la casa Sigue siendo mi muñeca Te quiero mucho Feliz cumpleaños Feliz 40 años Me da alegría cuando pienso Que en 15 años ya se va a jubilar Y que va a ser muy feliz Viajando por todo el mundo con su muñeca Y con Daniel Feliz cumpleaños Millones de abracitos Mi muñeca linda Hola mija Espero que pase un muy 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 feliz cumpleaños Que la consientan mucho Le den picos, regalos, abrazos, chupos y demás Y espero darle muy pronto un abrazo Por esa amistad de ya 10 años Un abrazo fuerte Emi Feliz cumpleaños Que Dios y la verancita te colmen de bendiciones Te den mucha salud Muchos éxitos Y que viva por muchos muchos años Amén Un gran abrazo Y un beso grande grande Desde Caracas La capital del diablo ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!